What's up, parceros, guys, mates? ¿Cómo están? Cuando llegues a un nuevo país, puedes sentir una mezcla de emoción y nervios. Tienes la oportunidad de descubrir una nueva cultura, pero a la vez, puedes ser muy miedoso cuando no te sientes muy confiado al hablar en inglés. En este episodio, te ayudaré a ubicarte cuando estés en un país que no conoces. Esto es Inglés en un Minuto. ¿Listo? All righty, let's go. Quizás la frase más útil es Excuse me, I'm lost. Seguidamente, puedes pedir indicaciones preguntando Where is the hotel? Supermarket, hospital, train, subway station. Lo más difícil en cada idioma es entender direcciones. Aprende a reconocer las siguientes. Walk straight ahead. Take the first, second, third, left, right. It's one, two, three blocks away. It's on the corner. El transporte es un desafío. La gente en la calle puede darte una mano, pero solo si entiendes las direcciones. Por ejemplo, toma el bus número 86 y bájate en Church Street. Sería, take the number 86 bus and get off at Church Street. Take line three of the metro and change in Baker Street to take line seven. Los medios principales de transporte son metro o el tube en Inglaterra, bus, train. Aunque estas frases son un poco más difíciles, vale la pena aprenderlas para mejorar tus experiencias en el extranjero. Ahora estas listo para recorrer el mundo con confianza. No olvides dejar en los comentarios que te gustaría aprender y con mucho gusto te ayudare.